El metraje aterrador que vas a ver a continuación apareció en un vídeo top 7 de este canal. Sin embargo, un reciente descubrimiento acerca de esta grabación, por parte de alguien a quien se le ocurrió revisarlo con varios filtros de claridad a través de un programa de edición, consiguió algo nuevo, completamente espectacular, que hace que valga la pena no sólo retomar el caso el cual se ha convertido, según muchos expertos de lo paranormal, en una de las mejores evidencias, sino además de algo absolutamente escalofriante que a muchos se nos saltó hace años. Esta nueva versión sin cortes nos facilitará ahondar para que así te des por enterado de todos los entretelones del caso, ya que el metraje que estás viendo, a pesar de que abunda en YouTube, se ha subido el 95% de las ocasiones de manera editada y ofrece muy, muy poca información de dónde y cómo ocurrió. Hoy no sólo vas a saberlo todo con creces, sino que además vas a ver el vídeo crudo, sin editar, por primera vez subtitulado al español y finalmente, con ese detalle final recientemente descubierto que la mayoría pasamos por alto en su momento. Prepárate. Ocurrió en Estados Unidos, durante la madrugada del 14 de septiembre del año 2003, en la sucursal en Illinois, de la cadena de hoteles 4 y 5 estrellas Wingate, el sitio web de esta empresa hotelera, para que verifiques por tus propios medios su existencia, te la dejo ahora mismo en pantalla. Lo que ocurrió durante aquella noche otoñal del año 2003 no fue publicado sino hasta mediados de 2012 en Internet. No se sabe cómo, pero dado que la sociedad privada, o dicho de manera más simple, los dueños de la cadena Wingate, no dicen absolutamente nada, de la mano con que una de las personas que habló de este caso en YouTube escribió que por razones legales no va a revelar mayores detalles de la ubicación del sitio, puede presumirse que por miedo a la mala fama que les da esto, los dueños de la cadena están coaccionando a quienes hablan del vídeo, sobre todo en inglés. Se sabe que el jefe de seguridad que operaba en esta sucursal durante el 2003 fue quien decidió publicar el metraje. Es presumible que el hombre ya no trabaja aquí, no solo tuvo el atrevimiento de subir esto a Internet, sino que además, el sujeto dice que por mucho tiempo, durante sus turnos, había llamadas de inquilinos quejándose por escuchar ruidos extraños a lo ancho y largo de los pasillos del hotel. Sin embargo, no hay mejor manera de explicar la anécdota que colmó el vaso que viéndolo tú mismo o tú misma con subtítulos. ¿Qué pasa, John? No hay nadie en esa sala. No hay nadie en esa sala. Espera un segundo, John. Amy, ¿está usted? Sí, John dice que escucha el escríemón de esa sala. Y yo también escucho. Pero, ¿está usted que no hay en esa sala? ¿Correct? Ah, John, just wait. We're going to get a hold of the police, so. Just, I would wait for the police, John. Amy, John's got to enter the room real quick. Just check, make sure, see what's going on. Wait, Warren. John. John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now, if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture has been turned upside down, and the, and the, hold on. He says the carpet's been ripped up and the shower is on, but nobody's in there. Man, that's, that's scary. I'm, uh, I'm, uh, I'm, uh, I'm, uh, I'm freaked out now. I'm, uh, 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 vez en la vida. Mira la parte final del video con atención. Si llegaste a ver algo más del metraje de seguridad que nosotros no, hazlo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más, por favor hazlo, eso sin dudas me ayudaría a publicar más trabajos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Hazlo, quiero leer tus ideas. Mando un gran agradecimiento a Elzat Lacra, ya que de él ha sido la autoría de la ambientación musical que escuchaste a lo largo de este video. Por favor visítalo. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.